Hola, ¿qué tal? Soy Paola Rueda López y este es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Definitivamente para abordar este tema es importante buscar esas mujeres inspiradoras y quizás muchas de ellas es porque han tenido que reinventarse, buscar nuevas maneras de ver la vida. Hoy les traigo a dos mujeres que desde la discapacidad nos muestran esa fuerza interior. Así es que vamos a estar conversando con una periodista maravillosa, ella es Caterine Granados y con una tenista, Analu, aquí en Mucho Más que Rosa. Helen Adams Keller nació el 27 de junio de 1880 en una pequeña ciudad de Alabama llamada Tuscumbia. Era la mayor de las dos niñas de Arthur Keller y Caterine Adams Keller. La familia vivía de las plantaciones de algodón y del dinero que ganaba su padre como editor de un semanario local. Helen Keller fue una mujer norteamericana que nació normal y a la edad de 18, 20 meses quedó sorda y ciega debido a una enfermedad. En sus primeros siete años de vida ella no tuvo ningún tipo de acompañamiento profesional y su primera infancia fue muy difícil, aislada completamente como ella lo describe en su autobiografía en una oscuridad completa. Cuando cumplió siete años sus padres decidieron buscar una instructora y fue así como el Instituto Perkins para ciegos les envió a una joven especialista, Ann Sullivan, que se encargó de su formación, le enseñó lengua de señas y logró un gran avance en la educación especial. Después de graduarse de la escuela secundaria, Keller comenzó sus estudios superiores y se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario en 1904. Helen Keller vivió 80 y punta de años, escribió aproximadamente siete libros, fue una activista social, activista política, recorrió el mundo, se codeó con las más altas esferas del poder político, económico y social del mundo, disfrutaba de la vida, encontró su propósito de vida, apreciaba la naturaleza. A lo largo de toda su vida redactó múltiples artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida, entre ellos la historia de mi vida y luz en mi oscuridad. Es un ejemplo perfecto, no solamente para inspirar lo que es la auténtica felicidad del bienestar integral, sino también para inspirar el empoderamiento. Ella pasó toda su vida viajando para enseñarle al mundo cómo el ser humano se puede superar, luchó también por los derechos de los más desfavorecidos, por los disminuidos, por el nufragio femenino, por los trabajadores y por muchas otras causas, pues sin lugar a dudas, un ejemplo de vida. ¿Duda? No. Ahora. Quiero hacerte una invitación hoy y es, ¿qué tal si dejamos de quejarnos cuando tenemos todas nuestras facultades, tanto físicas como mentales, y aprendemos de esa resiliencia, de esas mujeres que hoy nos van a contar su testimonio de vida y que nos van a enseñar que cuando nos retamos, cuando vemos la vida de una manera distinta, todo es posible. Así es que le doy una grata bienvenida a Caterine Granados, una maravillosa periodista. Ella me ha entrevistado a mí, hemos estado así y sabemos que realmente lo que queremos es en estos minutos inspirar. Pues Caterine, qué rico tenerte para que inspires. Ay, muchísimas gracias, Paola. Un saludo también para toda la audiencia de Telemedellín y no, un placer estar acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo es esa historia de vida de Caterine? ¿Por qué llega ese momento de discapacidad y cómo decide reinventarse? Bueno, la discapacidad hay que decir que nos puede tocar a todos en cualquier instante de la vida. La vida es incierta, la vida es un riesgo desde que nos levantamos de la cama. A mí me tocó muy temprano tener una situación que me iba a hacer de carácter permanente en la vida. A los cuatro años fuimos con mis papás, acompañaron a unos familiares que venían de visita a un centro comercial. Entonces era como el paseo de la familia, pero mi mamá no quería ir. El corazón de una madre que jala siempre de esa manera, ella no quería, mi papá insistió mucho. Al final nos fuimos. Cuando nos devolvíamos para la casa en un taxi de aquellos de la época grandes, yo iba en la mitad. O sea, las cosas absurdas que tienen que pasar. Sin cinturón de seguridad en esa época. Además. Además. No, y hoy todavía la gente en la parte de atrás nunca se pone el cinturón. El carro da una curva y salgo disparada del vehículo, la puerta se abre y como que la fuerza de alguna de las físicas me jala fuera del carro y alcanzo a rodar unos 45 metros. Ahí inmediatamente se produce un desprendimiento del brazo izquierdo. El carro en los nervios no para. Yo veía ese carro lejísimos, veía que venían otros vehículos. Luego mi mamá se lanza del vehículo, yo la veía por allá a lo lejos. Bueno, el caos total. Conclusión, no se pudo reimplantar el brazo por cuenta de que los tendones se encogieron y había que asumir una nueva condición de vida. A los cuatro años, digamos que un niño no tiene la capacidad de saber lo que significa eso en una condición permanente de la vida. Entonces, uno que está pensando en que me pueda parar rápido, que pueda volver a mi casa, quiero volver al colegio. Yo estaba estudiando desde los tres años. Siempre me gustó estar en el colegio, pedía desde muy temprano que me llevaran. Y ya en casa entendí que para mi mamá era más doloroso que para mí, porque ella sí tenía la dimensión de lo que nos había ocurrido en la vida. Entonces, se hizo un pacto tácito en la familia de no volver a hablar del tema. Pero seguir la vida como si estuvieran los dos brazos. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Yo entendía que ella lloraba, hacer que ella deje de llorar y yo seguir haciendo mi vida y aprender a hacer absolutamente todo lo que hacía antes, porque además era zurda. Ay, no puede ser. Entonces, volver a empezar. Había que aprender. Había que volver a aprender. Aprender otra vez a caminar. El equilibrio cambia cuando te falta una extremidad. Aprender a volver a escribir las cosas que ya sabía escribir. Bueno, reinventarse en un montón de cosas, pero con toda la magia de un niño que piensa que en algún momento las cosas pueden ser mejor. Y efectivamente, la vida ha sido buena. Y esta niña continúa ese camino con toda esa resiliencia, pero la vida le da otros golpecitos. Y es papá y mamá. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues sí, hay que decir que hay una fuerza interior, lo hablábamos antes de ingresar al programa, que creo que habita en el alma de cada ser humano, que es la que le permite encontrar esa voluntad y ese deseo de ser y superar las diferentes dificultades. que se presentan en la vida. Las dificultades que no son solamente las físicas o económicas, en este caso estamos hablando de unas pérdidas vitales en unas etapas cruciales de la vida. Mi mamá muere a los nueve años de una enfermedad extraña. Nunca encontramos como un diagnóstico y fue una enfermedad arrasadora. En cuestión de tres, cuatro meses se la llevó de este mundo. Cinco años después de haber sucedido lo de tu brazo, tu mamá fallece. fallece. Ya no está ahí. Ya no está ahí, en una etapa, como te digo, a los nueve años, requiriendo absolutamente de la mamá, va a puertas de iniciar una adolescencia. Queda mi padre, con quien convivo hasta los 16 años, porque muere producto de la violencia. Le dan escopo la mina y en la escopo la mina no puede ubicarse. Se levanta del sitio donde había logrado algo de refugio, a caminar, a tratar de llegar a su casa y un automóvil en horas de la madrugada lo enviste y se despide también de nosotros. Un momento también muy difícil de la vida. 16 años, casi que un añito después de bailar el balde, comenzar esa vida de mujer, de niña mujer, ese paso de la adolescencia y ya no estar ninguno de los dos. Y ya no estar ninguno de los dos, pero prevalece de mi mamá como el amor, la ternura, siempre me siguió cobijando en el corazón. De mi papá, el empuje que siempre me decía, usted tiene que entender que le toca ganarse la vida con la cabeza. Tiene que estudiar, será lo único que le dejaré. Y bueno, lo que nos dicen muchos padres, pero en el caso de él era literal y nunca nos imaginamos qué tanto. Entonces siempre me motivó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y digamos que en mi bachillerato, en los primeros años, no fui la alumna más destacada, no fui la más brillante, pero en la medida en la que fui creciendo y fui tomando más conciencia de lo que implicaba la diferencia entre educarse y no educarse. Porque la educación definitivamente es lo único que nos puede permitir romper brechas, superar obstáculos, abrir caminos. Y el hecho de que no haya sido pues la número uno, digámoslo en el salón, pero es que hay otro tipo de inteligencia. Claro. Y estamos viendo una inteligencia de esas emocionales que uno dice, de verdad que qué bueno, porque es que la vida te llevó a tener ese desarrollo avanzado. Sí, y de ahí empiezan a surgir esas necesidades de decir, bueno, qué rico, voy a hacer otras cosas. Cuando ya encuentro la universidad, encuentro la conexión con lo que nunca me imaginé que podía estudiar. Yo dije, ¿cómo existe esto? Esto es lo que yo quiero hacer en la vida, todo lo que quiero aprender. Y cada una de las cosas que dije en la entrevista cuando quería ingresar son las cosas que he podido desempeñar a lo largo de mi carrera profesional. O sea que la vida me ha dado la oportunidad de compensar unas carencias y unas dificultades, pero también de llenarme de la energía necesaria para poder cumplir otros sueños. Caterina, rápidamente, porque se nos fue el tiempo y es, ¿cómo ves desde la mujer esa, es enfrentarse a esa discapacidad en este mundo hoy? El mundo sí está avanzando, ¿qué nos está faltando? Yo creo que, Paola, ser mujer es difícil en cualquier escenario, sin duda, todavía es difícil. Es difícil más aún cuando de pronto perteneces a cierto tipo de etnia, con raza, con dificultades económicas, con carencias educativas y aún más si hay discapacidad. Creo que el país ha ido abriendo espacios de comprensión hacia las discapacidades, las visibles y otras invisibles, pero nos faltan todavía kilómetros para sensibilizarnos aún más. Creo que las conquistas que se han alcanzado son producto de familias, de personas que en su individualidad han forjado camino a punta de hacha y machete, pero vamos en esa lucha. Aún nos falta incluso en barreras arquitectónicas y muchas cosas más, pero vamos recorriendo el camino. Y creo que este espacio, las barreras arquitectónicas, los accesos... Totalmente. Todas las hemos conocido. Yo creo que a veces no vemos muchas personas en situación de discapacidad, no porque no existan, sino porque están aisladas del mundo. Así que hay que construir un mundo más inclusivo y este espacio es una puerta para que sigamos abriendo camino. De verdad que es un placer tener a Caterine Granados aquí en nuestro programa Mucho Más que Rosa, sobre todo para que nos cuente ese testimonio de vida, esa mujer inspiradora que realmente no solo se reinventó una, dos, tres, cuatro veces, sino que permanentemente cree en ese potencial que tenemos las mujeres y lo proyecta. Muchas gracias. A ti, Paola, muchas gracias. Un abrazo para todos los televidentes. Este es Mucho Más que Rosa. Ya regresamos. Mi historia como mujer es valiosa porque Dios me ha permitido viajar por muchos lugares, he cumplido mis sueños y he estado en lugares donde nunca imaginé estar. Mi historia es valiosa porque ha sido un proceso desde mi infancia hasta mis años ya de mujer adulta, mayor, donde he tenido una serie de experiencias en la vida, de ser mujer, ser madre, ser esposa, ser amiga, ser profesional. Es un compendio de muchas cosas. Porque a veces nos toca duro, duro porque nos toca ser papá, mamá, tantas multifuncionales somos. Hoy en Mucho Más que Rosa queremos hacer un homenaje a esas mujeres valientes que han enfrentado su discapacidad y han logrado dejar una huella en el mundo. Frida Kahlo. La vida de la pintora mexicana más popular de todos los tiempos estuvo marcada por el importunio de contraer poliomielitis en su infancia y según algunas fuentes también tenía espina bívida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha. Lejos de mejorar, los problemas se agravaron tras sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Aún así se convirtió en todo un ícono del siglo XX. Amy Mullins. Además de modelo, es deportista paralímpica y se destacó en 1996 por realizar los 100 y 200 metros planos. Amy perdió ambas piernas debido a una extraña enfermedad llamada enimelia peronea que afecta las pantorrillas y los pies. Sin embargo, esto no la detuvo para abrirse camino a la industria de la moda y la belleza. Incluso fue la imagen de L'Oreal y modelo y Alexander McQueen. Rebeca Marín. La también conocida modelo biónica tiene una larga carrera humanitaria y es oradora motivacional. Al nacer sin antebrazo, Rebeca decidió usar un brazo biónico para poder seguir sus sueños de modelar. Aunque fue rechazada por varias agencias, descubrió que algunos diseñadores buscaban modelos únicas para mostrar que la moda es para todos y ya ha hecho parte de la Semana de la Moda en Nueva York. Alexandra Cutas. Debido a una lesión en la espina dorsal, Alexandra se vio obligada a desplazarse con la ayuda de una silla de ruedas desde corta edad. Este reto no detuvo a esta ucraniana para lograr su objetivo de convertirse en periodista y psicóloga. Se convirtió en la primera modelo en silla de ruedas del mundo. Además, es emprendedora y da conferencias sobre los retos que ha tenido que enfrentar. Y continuamos en este programa maravilloso donde queremos inspirarte, donde queremos mostrarte mujeres que realmente se reinventaron a raíz de esa situación de discapacidad que llega a sus vidas pero que no las frena. Ese es el caso de esta tenista maravillosa que tengo aquí. Bienvenida, mucho más que Rosa. Hola, muchas gracias. Y ella me contaba, es que mi historia le puede pasar a cualquiera porque yo tenía, estaba muy pequeña, siete años. Sí, señor. Siete añitos cuando ocurre esto en su vida. Así es que pongamos atención porque yo quisiera creer que es un propósito de vida, que todo en la vida tiene una razón de ser y que por eso hoy ella está aquí con nosotros. Entonces, cuéntanos un poco de esa historia. Sí, como ya lo dijiste, a los siete años de edad, jugando como todos los niños, di una vuelta a canela y caí mal. Esta fue la forma en que adquirí mi condición. El entorno familiar es supremamente importante. La vida continuó en el colegio, en la escuela, con los compañeritos, era adaptarme a esta nueva condición, pero seguir con esta vida con la que igual aprendí, a conocer más gente, a mirar desde un punto de vista diferente. Tuve mi vida rodeada de muchos familiares, de muchos amigos que quisieron darse cuenta de que la silla era solo una parte más de mí. Y así fuimos avanzando. El colegio fue una experiencia maravillosa. Buscar, son muchos retos, buscar instalaciones, infraestructuras que se adecuden a tu silla. Sin embargo, hice todo lo que quise, estudié, soy tecnóloga en gestión logística, manejo mi vehículo, me desplazo, pues soy completamente autónoma. No, es que no escuchar hablar a Analu, pero no solo hablar, verla, sentir su energía, ver que realmente no hay nada, no se le queda nada corto. No, ya es capaz de vencerlo, de atreverse, pero sobre todo desde esa resiliencia, desde esa resiliencia y desde ese amor propio, porque lo primero es uno aceptarse, ¿no? Ese momento de decir, bueno, la vida me cambió y de aquí en adelante yo construyo. Sí, es empezar a ver que estás vivo por algún motivo. Entonces, empieza a buscar ese motivo, empieza a tocar puertas, empieza a mostrarle a la gente que una condición de discapacidad es solo eso, una condición. El resto lo pones tú. ¿Cómo llega el tenis a tu vida y cómo se convierte también en esa oportunidad de realmente salir adelante e inspirar a otras personas? Sí, hace dos años más o menos, por esta época, un compañero también en condición de discapacidad que practicaba otro deporte, me invitó a la Fundación ADA y pues a conocer, a conocer de diferentes deportes porque no son tan conocidos o siempre vemos como lo mismo que es el básquet, entonces empezamos a conocer, probé tenis de campo adaptado, ahora soy selección Antioquia, estuve clasificada para los Juegos Paranacionales que fueron en el diciembre del año pasado y pues me enamoré completamente del tenis, estamos en estos momentos incluso en concentración para un torneo internacional. Analu, ya para finalizar ese mensaje de resiliencia, esas mujeres que te están viendo y que tienen esa situación de discapacidad, que están pasando por ahí, ¿qué les podrías decir? Bueno, les tengo que decir que la vida se puede poner muy difícil, pero todo es cuestión de actitud, la actitud que tú le pongas, eso es lo que vas a conseguir. Ella es Ana Lucía Rico Gutiérrez, con nosotros aquí en Mucho Más Que Rosa, una mujer que cuando llega la discapacidad a su vida, estaba muy niña, pero a partir de ese momento dice, la actitud lo es todo, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a unos mensajes y ya regresamos aquí en Mucho Más Que Rosa. Estás viendo Mucho Más Que Rosa. No pienses en los fracasos de hoy, sino en el éxito que puede llegar mañana. Te has propuesto una tarea difícil, pero tendrás éxito si perseveras y encontrarás dicha en la superación de obstáculos. Helen Keller. Y esa precisamente es nuestra filosofía de vida. Sabemos que la vida está llena de obstáculos, hay crisis y también hay oportunidades, depende cómo lo mires. Recuerda, si tu vida está muy tranquilita, pues realmente es que miren la línea de la vida. La vida es así, sube y baja. Hay momentos, hay obstáculos, hay crisis, pero depende cómo las mires, las conviertes en oportunidades. Que esta sea la oportunidad para repensarte, para reinventarte y para rodear a esas personas e impulsarlas a que crezcan y sean mejores seres humanos. Este es Mucho Más Que Rosa, soy Paola Rueda López y es un placer para mí entregarte un contenido que te haga mucho más feliz.